Oye, porque antes de tirar a alguien Tú primero tienes que ver si ese cabrón Es un hijueputa Tú exótico, baby Yo sé que a ti te gusta Y por eso terminas besándome Y llogándote Y yo sé Que a ti te gusta Este diablo viene exótico De la corrala que salimos Yo sé que a ti te gustó la bellaquera Y que contigo mami Ni ningún cabrón que pueda Ninguno que pueda Estos cabrones que te tiran Me siguen mamando el bicho Cabrones que no voy a repetir ni corregirlo Ella está conmigo desde quinto Cuántas veces nos lo dimos Cuántas veces nos comimos Así que ponte pa' tu número Ciervo que a todas nos llevamos Cabrón te lo digo yo Así que no te pongas bruto Pa' no vestirte de luto El favorito de tu gata Si llamas por vos seguro Y haciendo dinero Enfocado en lo mío El carro mío Lo vendí porque hay mucho mordido Tengo a 15 putas en el piso Tengo a todos mis hermanos A mi lado bendecidos coronando Chey, tú te piensas que eres bravo Baja pa'l barrio que la tengo misionando Y ni la llames porque la tengo mamando Y yo enrolando el filisito Pa' terminar lo que mando Y yo sé Que a ti te guste Que a ti te guste Este diablo bien exótico De la corrala que salimos Se pone demoniaca cuando le rapeo Siente la presión Pero me quita el chaleco Y empezamos el juego Los comentarios no comprendo Cabrón te deja en vista Y conmigo se está corriendo Ella destaca Su favorito en esta saga Yo tu diablo baby Tú mi diablo, diablo Estos cabrones esperando a que caiga Yo la llevo encima Y por la noche en la almohada Yo sé que a ti te gustó la bellaquera Y es que contigo mami Ni ningún cabrón que pueda Ninguno que pueda Esta noche nuevamente será mía Estaré en las posiciones baby que me pida Solo contigo yo me prendo Eso lo sabía Y al terminar que sea un secreto Ella me pedía Yo sé que a ti te guste Este diablo bien exótico De la corrala que salimos Y yo sé que a ti te guste Este diablo bien exótico De la corrala que salimos En cualquier caserío cerca de ti bebe sota Tú sabes que en serio RONES MUSIC El favorito de tu bata cabrón Esto exótico baby Baja pa'l bloque que Lo tengo mirándote cabrón Seré Seré Gracias por ver el video.